Mi mamá me ama Mi mamá me mima Odia a mi mamá Cuando yo nací era más feo Que un pedo con lazos Nunca he visto un pedo con lazos Pero me lo puedo imaginar Mi mamá, la que me ama Y me mima, dijo Por Dios, que cosa más fea Y me dejó en la cunita Que le habían puesto al lado de la cama Fue a las 24 horas Cuando le pidieron que me diera de mamar Me ponía en su pecho Y cerraba los ojos como si le doliese la teta Y no es que le doliera Es que le daba cosa mirarme Lo mismo pasaba Cuando me cambiaba de pañales Una vez al día Entonces volví a cerrar los ojos Con la excusa De que le daba asco la caca Asco la caca Lo que le daba asco era yo Me llevaba Con gorro y bufanda Hasta en agosto Justificando la incongruencia Con que yo era muy friolera Y que tenía miedo a que me constipara Con eso lo digo todo Me cogí el sarampión Con mes y medio Imaginen el agobio De un bebé Forrado en pleno verano Luego crecí Y empeoré Ahora tengo ocho años Y estoy agotada ¿Que qué tiene que ver Ser fea para estar agotada? Enseguida se lo explico a ustedes A las ocho me levanto Me encuentro el desayuno en la mesa Y me lo tomo mientras mi madre Va a recoger la cocina O a hacer la cama O a pintarse el ojo Todo con tal de no mirarme A las ocho y media Me dejan la ruta escolar Con el gorro y la bufanda Por supuesto Luego al cole Y me paso allí hasta las cinco de la tarde Estudiando, haciendo exámenes Y poniéndome el gorro cada cinco minutos Porque me lo quitan mis compis Que han encontrado En el lanzamiento de gorro Uno de sus deportes favoritos Eso es lo normal de cada semana Luego vienen las actividades extraescolares Porque mi mamá me mima y me ama Por eso un día Cuando yo tenía menos de dos años Le dijo a una tía mía Como ya sabe que la niña es tan fea Voy a tener que esforzarme En buscarle salidas para la vida Tiene el futuro comprometido O desarrolla su inteligencia O me la como con patatas hasta que me muera Total Que busco la manera De que desarrollara Todas las capacidades del ser humano Habidas y por haber Si no todas Un montón Y si no se lo creen Aquí les paso Mi calendario extraescolar Lunes Gimnasia rítmica Inglés y equitación Martes Ajedrez Karate Música Miércoles Expresión corporal Edición y piano Jueves Patinaje Francés Y pintura Viernes Interpretación Cantor Y equitima Sábados y domingos Audiciones Campeonatos Muestras Festivales Exposiciones Conciertos Las navidades Semana santa Y verano Campamentos E intercambios Con niñas De otras nacionalidades Ya conozco Diez países Y hablo Cinco idiomas Aparte del mío He llegado A desarrollar Todas Y cada una De las facetas Para la que me están Preparando Con resultados Excelentes Saco sobresalientes En todas las asignaturas Doy muestra De gran talento En varias actividades Y en algunas Destaco por encima De la media Incluso se habla de mí En los medios De comunicación Como la gran promesa De diversas especialidades Duermo cuatro horas Al día Pero es por mi bien Y todo gracias A mi mamá Porque mi mamá Me ama Y es que no tiene Bastante Con que su hija Sea lista Y espabilada Ella quiere más Para mí Lo quiere todo Porque me quiere mucho Ahora Le ha dado Por preguntar En todos los centros De estética Del país Si operarían A una niña De ocho años Y en todos Le dicen lo mismo Que soy muy pequeña Para someterme A una intervención Quirúrgica Ella está dispuesta A firmar un papel Donde asume Cualquier responsabilidad Derivada De una complicación Si a cambio Le devuelven A una hija De físico pasable En este momento Espera una respuesta De México Donde por lo visto No ponen reparos A la edad del paciente Previo pago En dólares De una cantidad Exorbitante Pero lo hace Por mi bien Para que tenga Salidas en la vida Y es que Ella considera Que saber Hacer bien Las cosas No sirve Si ni siquiera Te aceptan En la entrevista Está convencida De que al abrir La puerta Del jefe De personal Automáticamente Me descartará Por fea Y entonces De nada Servirá Haber aprendido A hacer tantas cosas Dice Que ella ve la escena Yo llamo a la puerta Me dan paso Entro Digo buenos días Y la persona Encargada De contratar Me da un respingo Y suelta un Coño que fea Y ahí se acabaron Mis oportunidades Total Que estoy agotada Deprimida Y siento que no he cumplido Las expectativas maternas Por eso entenderán Que haya buscado Una solución A mis problemas Ha sido muy fácil Y me da rabia No haberlo pensado Antes Esta misma mañana Me he levantado A las ocho Como siempre Y he entrado En la cocina Y antes De que se escapara Camino De la habitación Le he dicho Mamá Ya no hace falta Que te preocupes Más No me vas a tener Que ver más Y mientras Se quedaba Con la boca abierta Con cara de asco Le he clavado El cuchillo De la mantequilla En los ojos Aquí ha sido Una idea genial Es lo que tiene Ser fea Pero tan lista Así que Una Guardia с De la habitación